hola mi gente aquí nos encontramos con alejandra quiroz hola alejandra cómo estás aquí yo viendo lo del refugio como ya te he contado que estoy poniendo un refugio para los animalitos de la calle porque antes tenías afuera en el malecón ahora te has transportado por acá no esto es un terreno que a mí me prestaron para ese espacio solamente ese espacio para lo del refugio el terreno de allá es el gimnasio o el gimnasio puyendo que te buscaba cielo y tierra para presentarte a una amiguita para ver si me le podías ayudar a tener un poquito ese cuerpazo que tú tienes allá a ver presentarme diana con ustedes diana hola hola qué tal bien aquí estamos a ver diana cuéntame qué qué quieres cambiar de tu cuerpo qué quieres mejorar todo yo te veo súper bien la verdad ya pues ya entonces te invito a que iniciemos primero lo que es en el gimnasio corpujín aquí ahorita estamos en el refugio pero yo abajo tengo un gimnasio abajo lo que es el malecón en la playa frente al mar tengo un gimnasio entonces diana va a venir conmigo para hacer ejercicio y le voy a hacer un seguimiento para que ella logre llegar a sus objetivos ya sea subir de masa muscular ganar masa muscular o perder el porcentaje de grasa pero tú la puedes poner así igualita como estás tú no mucho mejor 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 que ese cuerpo es mejor pero esto es un proceso claro donde ella tiene que tener mucha fuerza de voluntad porque es muy duro tú sabes que hay que cambiar este lo que es el estilo de vida en cuanto a comida si ella tiene amor al deporte pues será mucho más fácil oye personas que no y simplemente la semana ya dejan todo por ahí votado está emocionadísima cuando yo le dije que te iba a traer a conocer a alejandra aquí está emocionadísima yo con diana ya verán ya verán el cambio que va a tener diana si me hace caso si no me hace caso ya no sé ya conmigo no puedes hacer un poquito de magia no no sé porque no más no más le das solamente exclusivamente a chicas así así exactamente yo más me enfoco a lo que son mujeres y te mando un instructor a ti si quieres no pero yo que para qué quiero un instructor yo quiero yo quiero tus manos claro tus manos porque haces magia con tus manos me dicen no no hago magia oye y no le haces masajes después cuando termina el los ejercicios quedan doloridos no le haces masajes no es necesario masajes solo un estiramiento es que yo me quería ir por ahí tienes que poner un spa ah tú te quieres ir por ahí por los masajes claro o sea yo llevo la dejo a ella entrenando entrena entrena tú la dejas con una instructora un instructor no con una instructora y tú me das los masajitos a mí mientras ella está no soy masajista ni soy nada de eso pero no puedes hacer una sección no yo no soy masajista yo soy instructora ok me voy me voy aquí usted no me quieran un masajito chao chao y ahí te dejo a diana chao